La prueba de velocidad consiste en dar la vuelta completa del circuito y se iniciará desde el pilote de cemento y terminará allí. La prueba de velocidad consiste en el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento. La prueba de velocidad consiste en el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento. La prueba de velocidad consiste en el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento. La prueba de velocidad consiste en el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento y se iniciará desde el pilote de cemento.